Música Esto es Le Mans 2016 Quiero que tomen nota de la sensación Este es el sábado, mediodía Estamos llegando a la parte del paddock Justamente Y bueno, esto es una acreditación especial para poder entrar Pero observen la emoción, la sensación Mucha gente ya no puede venir para acá Este es el estadio de Le Mans Estamos entrando a la zona de Pitz Y bueno, la emoción es extraordinaria En esta edición número 84 Vamos a seguir dos equipos de Audi El 7 y el 8 Con el nuevo Audi R18 Que cuenta con un motor muy, muy, muy interesante Porque es un 6 cilindros Turbo cargado, TDI, diésel Y también un módulo eléctrico, un módulo híbrido Definitivamente va a ser una carrera importante Porsche, Toyota y Audi Están en esa posición En la parrilla de salida Para las 24 horas de Le Mans Que se van a llevar a cabo dentro de unas horas Estaremos transmitiendo en radio Pero por supuesto viviendo Toda esta emoción Justo aquí Este es el Hospitality de Porsche En donde, bueno, pues obviamente El equipo, la gente, los periodistas Los invitados se están reuniendo Nosotros vamos caminando hacia Al Audi Sports Media Center Y vamos a estar disfrutando de este evento Quédense en el canal de Explore Bueno, estamos aquí En uno de los balcones designados Para disfrutar de la carrera con Audi Una de las cosas más interesantes Es la preparación de la carrera alcanzada En este evento Las 24 horas de Le Mans En donde particularmente Todos los equipos se alistan Los pilotos Obviamente los vehículos Y todos los equipos Están detrás de PITS Para dar inicio y lanzada a la carrera Aquí vemos como los vehículos Están llegando Y obviamente están preparándose Para este importante evento De resistencia 24 horas Que es lo más impresionante Para un equipo Para un vehículo Para una máquina Esta es la gente Que se da cita Aquí en la pista Una hora antes de la arrancada Es la una y media A las tres Tres de la tarde Dará inicio La carrera Y bueno Obviamente todo el mundo Se está preparando Toda la gente Se dio cita ¡Gracias! 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 Vamos a dar una vuelta en helicóptero con Audi. Evidentemente los helicópteros no son Audi, pero nos van a llevar a conocer el circuito de Le Mans aquí, justamente en medio del evento de las 24 horas. Si es que estén atentos y listos a ver, me vamos a presentar aquí. Estamos a punto de subirnos al helicóptero para conocer el circuito del Azar aquí en Le Mans las 24 horas de Le Mans. ¡Qué vas a ver! ¡Gracias! 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 Una extraordinaria experiencia de volar en helicóptero aquí en LeMass, justamente saliendo del helicóptero que nos llevó a conocer todo el circuito, vimos cómo las calles se integran a la pista de carrera y hace que esta sea una longitud de 13.6 kilómetros. Extraordinario evento, extraordinario momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!